Nicaragua registró 437 casos confirmados de dengue y 5.007 casos sospechosos en la última semana, para una disminución del 5% con respecto a la semana anterior. Asimismo, registraron dos casos confirmados de leptospirosis, que representa una disminución del 75% con respecto a la semana anterior. En lo que va del año no se reportan fallecimientos por esta enfermedad. 15 casos positivos de influenza en 141 muestras examinadas, para una disminución del 6% en comparación a la semana anterior. En este año hay un acumulado de 1.147 casos positivos de esta enfermedad. 1.681 casos de neumonía, para una disminución del 5% de casos comparado con la semana anterior. 76 casos positivos de malaria, para un aumento del 1% de casos en relación a la semana anterior. Por otro lado, las autoridades sanitarias de Nicaragua registraron un ascenso en los contagios de COVID-19. Durante la presente semana, que comprende del 28 de noviembre al 5 de diciembre del 2023, han atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 10 nicaragüenses con COVID-19 confirmados. De la misma forma, cuatro personas de las que estaban en seguimiento han cumplido con el periodo establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, han atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 16.100 personas, y han logrado la recuperación de 15.845 nicaragüenses. Para Noticias 12, Luisa Centeno.